Conmigo Romano, que la venta hace que entre el motivo Las gracias al color de este arribón Aunque no quise, me levanto y sigo yo Al número M lo llevo conmigo No se trabas a que existe un comienzo No se trabas a que existe un comienzo No se trabas a que existe un comienzo Se transparente, deja con la ilusión No se trabas a que existe un comienzo 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 Yo no me dependo de nada Me dependo de aire mientras habla De aire aquí estaré luchando y me despegando A mi gente se trabas a que comandias Mi mamá en la mano en machete Eso, así de fácil, mi respeto en fuerza Y sigo en el derecho Si no me gusta, mi cerebro No me entiendo, así es hoy Mira que todo mi boca está atrás Mira, no me entiendo, así es hoy Ahora es tu turno Quieras o no creas, artillería pesada Anda por el rumbo 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 No se trabas a que existe un comienzo No se trabas a que existe un comienzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!